En el barrio Chiriquí, Leonardo de los Santos Villazón Mier, de 30 años, fue asesinado a pocos metros de su casa, de varios disparos por parte de dos desconocidos en una motocicleta. La víctima, aunque fue trasladado a un centro asistencial, ingresó sin signos vitales. Asimismo, presenta anotaciones judiciales por hurto calificado. Un trágico homicidio sacudió el barrio Chiriquí de Valledupar, donde Leonardo de los Santos Villazón Mier, de 30 años, fue asesinado a tiros en la carrera 28 con calle 72. Según testigos, dos hombres en una motocicleta se acercaron a la víctima y, sin mediar palabras, le dispararon varias veces, dejándolo tendido en la vía pública. Villazón Mier fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, pero ingresó sin signos vitales. La víctima tenía antecedentes penales, registrando una anotación judicial como indiciado por hurto calificado desde 2011. Las autoridades investigan el caso y buscan a los responsables del crimen. Unidades del CTI efectuaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de la ciudad. Pebe Cesar, no hay más excusas. Es hora de renovar la casa de tus sueños. Te presentamos nuestros diseños exclusivos, apariencias completas, amaderados, colores planos y más. Láminas PVC WPC UV Toda la estructura para tu cielo raso. Fácil instalación. Productos resistentes al agua. Disponible para entrega inmediata. Pregunta por nuestro catálogo. Celular 314-674-4623 Al lado de Villares Mundial.